¡Suscríbete al canal! Monsequen en la mierda Sin piedra, papel ni tijera Estoy en quiebra Hasta arriba de pastilla Sin poder catar hierba No voy de fiesta Me encierro en el estudio Escribo un libro que a nadie le interesa For my queen, mi princesa Esa morena está en mi testa Joven promesa, Alessandro Nesta Me quiere dejar fuera, oh shit, sorpresa No me llega pa' danones, pero toma esclesa Y te saco otros disquicos pa' que pongas clenchas Nos llevamos bien, juguitos de naranja y fresa Todo el día en la rueda Con deudas y apuestas, sal un poco de la cueva Quiero seguir pero me cuesta Quieren la fama Y yo croquetas de la abuela Es una pena Inenarrable mi mierda Todo lo que quieras llorar, lloralo Me cuesta echarlo Me cuesta decirte Mejor me largo Podrían morirme Me obligo a ser algo Todo lo que quieras llorar, lloralo Me cuesta echarlo Me cuesta decirte Mejor me largo Podrían morirme Me obligo a ser algo Recuerdos de mierda líquida Litros de hierba Kilos de química Vino en Ginebra Cero intimidad Y volver a nacer como en la India Samsara y alquimia Ananda y caricias Felinas y malicia Amando a Baba La casa limpia Sacando tracks El alma se le alivia Volvió descalzo del bolo de Galicia Dormía tan poco que casi se desquicia Despertó de su pesadilla Guerra de Lidia Haters de antes con la misma envidia Amor y plata Fregar la vajilla Salió de la droga Como el vaquilla Paroxetina y paseos por la villa El infierno en esos tragos de birra Lorazepam en el zumo de piña Madre te debo la felicidad en mi vida Paciencia infinita Y la certeza de tu bondad exquisita La vida es así Las cosas están Hasta que dejan de estar Hasta el dolor Deja de molestar No te preocupes que algún día se irá sin más Vine y me iré también No sé qué veré al final Tengo preguntas sin respuesta Y no sé si importan Estoy cansada Ya no tengo nada Que demostrar Los que te miran por encima Algún día bajarán Los que se crean una mierda Deben amarse más Deben amarse más Deben amarse más Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Todo lo que quieras llorar, llorarlo Me cuesta echarlo, me cuesta decirte Mejor me largo, podría morirme Me obligo a ser algo Todo lo que quieras llorar, llorarlo Me cuesta echarlo, me cuesta decirte Mejor me largo, podría morirme Me obligo a ser algo Todo lo que quieras llorar, llorarlo, me cuesta decirte Mejor me largo, podría morirme Me obligo a ser algo Todo lo que quieras llorarlo, podría morirme Me obligo a ser algo Todo lo que quieras llorarlo, podría morirme Me obligo a ser algo Todo lo que quieras llorarlo, podría morirme Me obligo a ser algo